¿Qué fue lo que pasó? ¿De fiel de secremento? ¿Qué fue lo que pasó entonces? No se fue en defensa propia. ¿En defensa propia cómo se fue? Ellos me cayeron entre tres. ¿Quiénes? Los francés. ¿Y qué entonces? ¿Qué querían hacerle ellos? Ellos querían cortarme, ellos querían jugar a matarme. ¿Y entonces qué usted hizo ahí? No, yo me dependí de ellos. ¿Usted conocía a esa persona que usted hirió? No. ¿Y por qué entonces usted estaba huyendo? ¿Qué pasó ahí? Yo no estaba huyendo. Yo no estaba huyendo, yo estaba huyendo. ¿Pero transcurrieron hace ya un momento? Hace un tiempo, pero yo no andaba huyendo porque yo estaba allá. Simplemente yo estaba esperando que me mandara una hota y yo nunca me la mandaba. Yo no andaba huyendo. ¿Entonces qué usted le pide a las autoridades para adelante? ¿Qué usted entiende que deben de ser con usted? No, que ellos se hagan que yo soy un adulto libre e inocente porque yo lo que hice es que me defendí porque aquí la autoridad lo que hace es que lo que hacen ellos es que aún no lo ponen por debajo sin saber que no salen extranjeros. Porque primero tienen que investigarlos a ellos, la mayoría de los extranjeros que vienen aquí para verlo. ¿Entonces dónde fue el hecho? Río Sánchez. ¿De manera que según usted, usted sí no se dedica a Clemente? Claro que sí. ¿Qué usted hace a que usted se dedica a Clemente? Soy maestro de conducta. ¿Cuál? ¿El nombre es suyo? Clemente Polo. ¿Por qué? ¿E spend vous doing esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.